¡Ah! ¡Ay! ¡Todo me da vueltas! ¡Oigan! ¡Tengo un pendiente! ¡Tú también tienes uno! ¿Dónde estamos? Pues, no lo sé. ¡Buena! ¡Ay! ¡Oye, qué! ¿Viste cómo saltó? ¡Ey! ¿Qué es toda esa puya? ¿Y dónde estamos? Creo que estamos en el zoológico. ¡Un zoológico donde se exhiben niños! ¡Brillante reducción, tontos del barrio! ¡Ja! ¡Ya era hora! Alguien debió encerrar a los chicos de la otra cuadra en una jaula hace muchos años. ¿O sea, como a ustedes? ¿Ah, sí? ¡Qué idiota eres, número cuatro! ¡Ay, fabuloso! La jaula de los odiosos mocosos está llena de actividad. Veo que ya conocieron a sus contrapartes en el exhibidor de niños encantadores. ¡Somos buenos niños! ¡Por favor, libérenos! ¡Sí! ¡No puede tenernos aquí! ¡Exhijo mis derechos de niños! ¡Tal vez todavía no pueda votar, pero tengo derechos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! A los adultos les fascinan los niños, pero son muy salvajes para tenerlos en casa. Tengo tan excitantes hábitats aquí como los nerds. ¡Ay, déjame usar la computadora! ¡No, no, no! ¡La jaula de los chismosos! ¡Y por supuesto, la jaula de los niños feos! ¡Nadie me respeta! Pero por supuesto, nuestra más gustada exhibición es cuando los mocosos sirven de alimento al peleonero de la escuela. ¡Y ustedes, mocosos maleducados, serán su alimento de las dos! ¡Los bebés!